¿De qué te quejas tú? Quiero saberlo ¿De qué te quejas tú? Tengo derecho, díbelo Todos hablan de mí Todos muros Estoy cansada ya De esas mentiras Tus mentiras No sé ¿Qué quieres tú? Con tu actitud Conseguir de mí Seré como hasta hoy Y no podré No podré cambiar Porque quieras tú Y pronto, por favor ¿Qué es lo que pasa? Mira que yo ya estoy Desesperada Yo quiero saber cuál es la causa Y quiero saber por qué no me hablas ¿De más de mí? ¿O quieres tú Volverme loca? Volverme loca